¿Qué le dice esta cifra y qué le dicen también las palabras de la Presidenta Bachelet que llamó a no politizar las cifras económicas? Dos cosas, Matilde. Lo primero es que si esta fuera una cifra aislada, quizá uno no debiera preocuparse tanto y dijera esto es el efecto de una huelga principalmente. Si eso fuera una cifra aislada yo lo entendería, pero esto va de la mano de otras dos cifras. Del anuncio del Banco Central el día lunes de esta semana de que el crecimiento para este año se recorta y va a crecer Chile menos. En vez de 2,5% va a crecer entre 1 y 2. Y tercera cifra que conocimos la semana pasada fueron las cifras de desempleo, donde nuevamente lo que vemos es que se está destruyendo empleo asalariado valioso. Entonces yo creo que la cifra hoy día es una muestra más de que el Chile real, no el que está viviendo la Presidenta o sintiendo en sus propuestas, es un Chile que está dañado, es un Chile afectado y que está destruyendo su capacidad de dar oportunidad a la clase media. Y respecto al llamado a la Presidenta que hace a no politizar, yo la llamaría de vuelta a cambiar. Presidenta, cambie, ocúpese del Chile real, de ese Chile real que está perdiendo trabajo, que no está creciendo y que sigue esperando respuesta a sus problemas no ideológicos de las reformas constitucionales que no se entienden, sino del día a día donde los chilenos están sufriendo.